¿Qué implica que somos ciudadanos digitales? ¿Qué implica que somos ciudadanos digitales? De consumo, de relación social, de vínculos familiares a través de internet, de manera online, de manera digital. Empezamos a ver que realmente teníamos una identidad digital que en realidad, como te dije antes, ya existía. Las redes sociales incrementaron mucho esto porque uno hasta te diría que su identidad digital es más abarcativa o uno muestra muchas más cosas de su vida que antes de tener estos medios a través de los cuales uno puede hacerlo de manera casi global. Antes las fotos estaban en un álbum y quizás sí, la veían 20, 30 amigos que venían a comer a casa y tomando una cerveza nos poníamos a ver fotos de algún viaje, de un viaje egresado, de unas vacaciones, de alguna fiesta, de algún evento familiar, de lo que fuere. En mi casa, por ejemplo, las únicas fotos que había de mi familia eran las que sacábamos en los cumpleaños. Se sacaban solo fotos en los cumpleaños porque implicaba todo un trastorno llevar una máquina de fotos a un parque a sacar fotos de mis hijos jugando. Esto empezó a cambiar con las máquinas digitales. Eran más chicas, más trasladables, uno ya empezó a sacar más fotos. Hizo un vuelco terrible cuando los celulares empezaron a sacar fotos y sobre todo cuando los celulares empezaron a tener conexión desde cualquier lado a internet. Porque hoy no solo se podía sacar fotos en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que además instantáneamente uno podía publicarlas en una red social, en un perfil o en una foto de perfil de cualquier mensajería instantánea de las que conocemos. Y eso nos muestra de una manera casi, te diría, inmediata o permanente al mundo. Estas cosas no ocurrían antes. Nuestra identidad era nuestro número de documento, nuestro teléfono fijo, nuestra dirección postal. Las cosas, las intimidades que daban dentro de un hogar, de una empresa, de una organización, digamos. Hoy está todo expuesto, muy expuesto. Y creo que la identidad digital es algo que tenemos que empezar a cuidar, pero a cuidar en serio, digamos, porque toda esta exposición de la que estamos hablando multiplicó exponencialmente los riesgos a los que estamos sometidos. Esto se agrava muchísimo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, porque también están en una etapa formativa en la que muchos riesgos no los conocen conscientemente y porque cuando uno es joven cree que los riesgos no se ocupan de uno, digamos, que con el tiempo uno después aprende que hay que cuidarse. Bueno, cuando uno es joven cree que nada le va a pasar, digamos, y la realidad es que hay muchos casos, y realmente graves, que nos deberían hacer poner un poco el foco sobre esta nueva identidad digital que sin darnos cuenta, porque la realidad es esa. Inconscientemente construimos una identidad digital, y bueno, creo que el cuidado, así como existen hoy conceptos como la seguridad en una aplicación móvil o web o para una computadora, existe el concepto de seguridad por defecto, que quiere decir que las cosas se piensen seguras desde que se crean, desde que se diseñan, y no que las cuestiones o las medidas de seguridad aparezcan cuando aparezcan los incidentes o los inconvenientes o los ataques o las intromisiones. Bueno, me parece que la identidad digital también deberíamos a lo mejor empezar a elaborar o a pensar un término, decir, bueno, por defecto tengamos cuidado. O sea, desde que un chico empieza a tener un celular hasta el día de... hasta cuando se haga más grande tiene que tener esto presente, digamos, y protegerse y estar en todo momento consciente de los riesgos a los que está sometido, en ciberseguridad o en seguridad de información, informática, digamos, usemos los términos de manera amplia en esta charla, digamos, porque no estamos hablando técnicamente de ninguna cosa demasiado específica. Hay que entender que el riesgo cero no existe. Hoy esto, una organización, una empresa, un organismo público, un Estado, un gobierno, ya lo conoce, ya sabe que el riesgo cero no existe, que va a sufrir incidentes, que va a tener problemas, que va a tener ataques de terceros tratando de... los podrá resolver, los podrá evitar, los podrá prevenir, el daño o el problema que le ocasione podrá ser muy grave, leve, de mediana gravedad, pero nadie hoy piensa que hay algo que sea 100% seguro. Con respecto a la identidad digital pasa exactamente lo mismo, digamos. No... hay que tratar de bajar la guardia en lo menos posible. Sí, clarísimo. Y yo pensaba en el concepto de ciudadano, que arrancamos por ahí, Leo. Aprendimos en educación cívica que, como ciudadanos, vivimos en una sociedad y tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Y cuidados también, lo relaciono con lo que dijiste. Como ciudadanos digitales, ¿eso existe o está a medio hacer todavía la idea de derechos, de obligaciones, e incluso preguntarte también, ¿somos dueños de nuestros datos, de lo que somos, de nuestra identidad digital? Bueno, son varias preguntas, digamos. El concepto de ciudadanía, como bien lo definí, digamos, es un conjunto de derechos y de deberes que tenemos para justamente vincularnos o movernos en la sociedad. No son solo derechos ni son solo obligaciones. Este concepto, desde lo jurídico, es absolutamente trasladable a la identidad digital, digamos. Haciendo esta distinción, que es, si se quiere, a los efectos de poder poner el foco en la vida digital que uno lleva hoy, porque convive con la vida social y presencial, por llamarlo de alguna manera, que sigue existiendo. No somos seres humanos 100% digitales ni tenemos una ciudadanía 100% digital. Lo que yo siempre digo es que hay que tratar de hacer estas analogías, digamos, entre la vida real o presencial y la vida virtual o digital, y comportarse de la misma manera en ambas. Yo lo he dicho muchas veces frente a alguna entrevista o frente a alguna charla que hemos dado. Si uno en la calle no le da la llave de su casa o la clave de su cuenta bancaria o de su tarjeta de débito a una persona que, con el artilugio o con el ingenio suficiente para pedírsela en la calle, uno probablemente lo esquive. Y lo esquive quizás con más énfasis o más temor o con más fuerza que cuando recibe una llamada por teléfono. Si lo hacemos frente a alguien que nos está mostrando la cara, ¿por qué no lo hacemos con alguien que nos está mandando un WhatsApp? Bueno, eso mismo hay que trasladarlo también al mundo de relaciones que uno genera en la virtualidad. O sea, yo tengo derecho, soy dueño de mis datos. Eso es así. Lo era antes y lo soy ahora, digamos. Ahora, yo soy consciente de que cuando descargo una aplicación, cuando uso una red social, cuando uso una red de mensajería, estoy otorgando a la empresa dueña o que maneje el dispositivo, la aplicación o lo que esté descargando, le estoy entregando una serie de datos que pueden usarse en mi contra, no diría, pero no a mi favor. A ver, hoy todas las empresas, sobre todo las grandes, Google, Facebook, Instagram, realizan perfilados. Perfilado es, si se quiere, no es algo perjudicial, porque el perfilado se hace hoy con fines, hay perfilados perjudiciales, obviamente. Pero el que más se utiliza, sobre todo por esta grande compañía, es destinado a la publicidad. ¿A qué tipo de publicidad? O sea, no a la publicidad genérica que conocíamos y que se hacía televisivamente mediante un spot para un público más o menos definido, pero que era genérico. Hoy la publicidad es personalizada al 100%. Digamos, esto de que uno se pone a buscar un colchón, porque necesita comprar un colchón para su casa, y al minuto le empiecen a aparecer en todas sus redes sociales o sugerencias en cualquier publicidad. O sea, no solo en las redes sociales, uno está buscando colchones, entra a un diario y probablemente le aparezcan, a un diario digital, y probablemente le aparezcan publicidad de colchones. Bueno, eso es el perfilado. O sea, están viendo, advirtiendo, midiendo, digamos, porque esto se mide de todas las maneras y de todas las formas posibles. Se mide las páginas a las que uno entra, se mide la cantidad de tiempo que uno está mirando una publicación, se mide la publicación en la que entra y cuánto tiempo se queda leyendo una noticia. Se mide lo que pasa por alto, se mide la cantidad de scrolls, que es la cantidad de veces que uno traslada la pantalla con el dedo. Bueno, se mide todo. Todo eso un algoritmo lo transforma en... A Gabo le gusta, está queriendo comprarse anteojos de sol. Vamos a mandarle publicidad de anteojos de sol. Las empresas que venden los productos pagan por eso. Hoy el miedo no es que Google o Facebook o las grandes compañías vendan nuestros datos. No lo van a vender porque es su materia prima fundamental para su negocio. O sea, si este es el miedo que tenemos que tener. Ahora, vuelvo a lo de antes. ¿Es perjudicial esto? No sé si es perjudicial. ¿Molesto? Puede serlo, sí. Hay empresas que tienen una intensidad de oferta de productos que a veces es agobiante, digamos. También genera que ciertas cuestiones o ciertas publicidades se transformen en invisibles porque uno ya no las ve. Pero bueno, la publicidad también ha descubierto que no vamos a leer el aviso publicitario, pero que si tiene determinados colores, determinadas formas, determinado tamaño, determinado sonido, aunque no le prestemos atención y aunque para nosotros la estemos pasando y nos la estemos viendo, algo nos va a quedar de esa marca y de ese producto. Esto también tiene mucho que ver con el desarrollo impresionante que han tenido en las últimas décadas, la neurociencia y demás, digamos. El estudio del cerebro asociado al marketing y a la publicidad ha transformado la industria para mí. El panorama que describís, que lo vivimos día a día, sin embargo, no nos damos cuenta, como vos decís, y escucharlo así suena abrumador, por un lado, pero por otro lado, da una sensación, o probablemente no debería dar una sensación de resignación, de decir, bueno, esto ya es así, el mercado hoy funciona así, probablemente también el Estado utiliza también, no solo hay publicidad, sino también hay propaganda, pero yo preguntaría, ¿debemos resignarnos? ¿Hay algo que podamos hacer frente a eso? ¿O cuáles son las... ¿A qué tenemos que... ¿Dónde tenemos que poner el foco si queremos empezar a estudiar esto, analizar esto? Imagino que hay una cuestión educativa, ¿no? Sí, de eso sin duda, digamos, porque además, bueno, yo ya tengo casi 50 años, digamos, pero hay ya generaciones que son nativas digitales, digamos, que se han criado con esto. Mi hijo más chico usa el celular, o sea, ahora ya tiene el suyo, digamos, pero antes uno le prestaba el celular y intuitivamente sabía cómo manejarlo. No tuvo que aprender nada, digamos, incluso jugaba juegos y no había aprendido a leer todavía. O sabía cómo poner un video, cómo mirar un video en YouTube. Y te repito, no sabía leer, digamos. A ver, hay un concepto cuando se capacita o se enseña, sobre todo en organizaciones, sobre ciberseguridad y sobre seguridad. Casi lo primero que se enseña, lo que más se destaca es esto que te decía antes, el riesgo cero no existe y la forma de tener un comportamiento seguro es preventiva, digamos, siempre desconfiar. Porque en estos temas me parece que la prevención es estar siempre a la defensiva. Este término también que se usa para la conducción de automóviles y demás, siempre hay que manejar o hay que conducir a la defensiva. Bueno, a la defensiva no quiere decir defendiéndose porque nadie está atacando, digamos. Quiere decir, preventivamente, alerta. Si llego a una esquina, freno. Si hay un cartel de pares, freno. Si hay un semáforo en rojo, freno. Si hay un peatón cruzando, freno. Y lo dejo pasar, digamos. No voy a velocidades que excedan el límite. Eso es conducir defensivamente. Bueno, en la seguridad, y sobre todo en la ciberseguridad, es lo mismo. Manejarse de manera preventiva, digamos. Tratar de minimizar los riesgos, porque el riesgo cero, ya dijimos más de una vez, que no existe. Pero además, se hace mucho hincapié en que uno tiene que ser consciente de los riesgos, digamos. Esto que tiene que ver con lo que me preguntaba recién. No es resignación. Yo creo que uno no puede resignarse porque de hecho puede decidir no resignarse, no bajarse la aplicación de una red social, no bajarse una aplicación de mensajería, vincularse digitalmente lo menos posible con el mundo. Bueno, cuando uno hace eso, también asume las consecuencias de no estar en esos lugares que hoy son casi masivamente concurridos, digamos. Es muy poca la gente que no participa de estos entornos virtuales o de estos mundos virtuales. Entonces, uno tiene que ser consciente de que uno siempre puede elegir, digamos. Elegir, como en todo en la vida, implica asumir las consecuencias de una elección, digamos. Y no hay ninguna elección que sea mejor o peor que otra. Simplemente tienen consecuencias distintas, que es lo que uno debería evaluar y en función de eso tomar una decisión. Lo que sí creo es que si uno decide vivir o utilizar estas aplicaciones y compartir algunos aspectos de su vida o los que desee en una red social o en un mundo virtual o cada vez más virtual, también tiene que ser consciente de los riesgos, pero también del lugar en el que está y de a dónde uno se expone, digamos. Y bueno, si usar Instagram a mí me implica que cada dos historias que miro me voy a tener que ver una historia o una publicidad de algo, bueno. Es la realidad de esta aplicación y de la mayoría del medio porque realmente subsisten básicamente de eso. Hay otras consecuencias que uno sí debería empezar a tomar en cuenta porque sobre todo están empezando hace algunos años a generar también preconceptos y sobre todo porque hoy muchas aplicaciones son básicamente es la imagen, digamos. Hay una persona en Buenos Aires, un pensador que hace muchas entrevistas y podcasts y publicaciones en radio y en redes sociales que se llama Santiago Bilinkis, es muy conocido, que empezó a elaborar algunas cuestiones, hace muchas encuestas sobre todas estas cuestiones. Digamos, uno antes quizás era el más popular de la escuela porque era el que más amigos tenía, porque todos lo querían, la mayoría lo saludaba y demás. Hoy eso se puede medir. Hoy los likes te miden la popularidad de un pibe de 16 años entre sus compañeros de curso, entre sus compañeros de curso y todo el turno de mañana al que va a una escuela y quizás toda la escuela, lo mismo en un club. O sea, hoy los chicos están pendientes de eso. Los chicos y los grandes también. ¿Qué aparecieron? Los filtros para la foto, para salir mejor, para salir con otra iluminación, para salir con otro fondo, para salir con otro paisaje. Algunos son muy divertidos y muy graciosos, digamos, pero en realidad lo que se está buscando de cambiar cómo uno se... no cómo uno se ve, cómo uno se muestra hacia ese mundo. Y esto ha generado modelos de belleza que hoy están en discusión por los trastornos realmente que generan en la gente. Entonces, no es resignación. Uno tiene que saber, como en todo, creo, digamos, así como sabe que si se sube en un auto está manejando una máquina y que es una máquina que puede ocasionar daños serios y que la tiene que manejar con cuidado. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. Tiene que saber qué está manejando. ¿Por qué? Porque no solo uno está expuesto a eventuales daños, inconvenientes, sufrimientos o demás que pueda sufrir como usuario de una aplicación o de una red social. Uno puede ser que cause ese daño. También, porque hoy hay casos de ciberbullying y demás donde hay un sujeto que a través de una red social o de un medio digital está ocasionando un daño. Antes lo ocasionaba en una escuela o en un recreo. Hoy lo ocasiona también, pero hoy también hay otra modalidad que es esta famosa y conocida del ciberbullying y mucho más potenciada porque tiene, como decíamos antes, muchísima más llegada, muchísimo más impacto, muchísima más profundidad en cuanto al daño que está ocasionando. Entonces, somos ciudadanos digitales con derechos a que protejan nuestros datos, a que no publiquen cuestiones de nuestra intimidad que no queremos publicar, a la seguridad en las aplicaciones que nos ofrecen y que nos ponen a disposición y que nos venden. pero también tenemos la obligación de usar con respeto y con conciencia y siendo conscientes de que así como convivimos en un mundo real, con personas que caminan en la calle con nosotros, con vecinos y demás, también convivimos en un mundo digital con seres humanos, convivimos con muñecos. Esta es la cuestión que tiene también la virtualidad, esconde un poco, uno está un poco más escondido detrás de una pantalla y entonces algunas veces se anima a más, a veces para bien y muchas veces también para mal. Pareciera que una de las claves entonces que vamos a empezar a charlar en esta serie de podcast de UGR tiene que ver con ser conscientes de que muchas veces no deberíamos abrumarnos, no estamos hablando de problemas tan nuevos si entendemos que es casi ponerle el prefijo ciber a problemas anteriores, ¿no? O sea, ciberataques, ciberbullying, estabas diciendo, al final ciberseguridad, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar. Sí, 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 sí. Por eso también yo te hacía antes esa analogía, digamos. O sea, hay muchas cosas que uno en su vida no virtual no hace y sí las hace en su vida virtual o digital o en su entorno digital, digamos. Bueno, habría que por ahí detenerse un poco a pensar por qué no lo hago en algún lugar y por qué lo hago en el otro. Pero yo creo que son, a ver, no estoy y lejos estoy de criticar el avance tecnológico, la digitalización y demás porque no. Nos permitió sobrevivir una pandemia mundial pocas veces vista y seguir con limitaciones obvias porque hay cuestiones que son irreemplazables pero nos permitió seguir subsistiendo, conviviendo, trabajando, manteniendo y sosteniendo vínculos y como eso también nos abrió la puerta a un montón de posibilidades con mucha más llegada. Hoy tenemos una carrera virtual acá en la universidad que tiene que ver con la ciberseguridad y que es completamente a distancia y la mitad de los estudiantes y de los inscriptos no no viven acá en Rosario, digamos. eso es un salto de calidad eso es una ventaja de la tecnología pero repito sepamos dónde estamos y sepamos qué herramientas estamos utilizando para cuidarnos nosotros y también para evitar generar algún daño. Vamos a seguir ahondando sobre estos temas en esta serie de podcast sobre ciberseguridad me gustaría terminar preguntándote a nivel personal o a título personal qué es lo que estás viendo porque hablamos mucho del ciudadano del ciudadano digital de lo que nos pasa día a día qué estás viendo a nivel institucional y a nivel empresas en relación a estas problemáticas están empezando a ser conscientes de esto vienen siéndolo y sí y ya venían antes de la pandemia prestando atención a estas cuestiones de la seguridad de la ciberseguridad digamos básicamente porque muchos de sus de sus procesos casi toda su información digamos hoy son procesos digitales hoy una máquina puede armar algo digamos pero esa máquina no la maneja no es 100% mecánica ¿no? tiene un software está probablemente conectada a una red y la maneja un programa que le dice acá hay que hacer el agujero que hay que poner el tornillo que hay este y la información también está alojada siempre en medios digitales digamos la pandemia obviamente hizo que que las organizaciones públicas privadas del tercer sector las ONG y demás empezarán a poner el foco también en estas cuestiones que tienen que ver con esto porque también nos exponemos a eso digamos y las organizaciones sobre todo los riesgos son otros pero hoy hay muchas más posibilidades de que un tercero entre y se quede con mi información o me detenga un proceso en una industria antes eso implicaba que alguien se metiera dentro de una empresa físicamente abriera una puerta y se llevara una caja con carpetas de archivos digamos hoy lo hace desde su casa y esa casa probablemente esté en un país a más de 20.000 kilómetros de distancia de donde está la sede de la empresa digamos y es más difícil que entren 10 en un depósito a robarse una caja de archivos hoy pueden entrar 10, 100 mil en un sistema digamos de hecho probablemente haya mil intentando hacerlo a lo mejor entre uno o diez pero yo creo que hoy no hay organización de mediana para arriba te diría pequeñas ya casi la mayoría también que no preste atención en serio a a estas cuestiones que tenga profesionales capacitados que se ocupen de estas cuestiones que capacita a todo el personal porque la capacitación sobre estos temas no incluye únicamente a las áreas de IT o de seguridad o de informática de una organización hoy incluye a todo digamos hoy el eslabón más débil que tiene hoy una organización en cuanto a la ciberseguridad es el factor humano es el empleado que se sacó una selfie con el monitor esto es un caso real digamos fue un caso famoso de intromisión en una en una empresa con un ransomware de un empleado que sacó una selfie con el monitor atrás y el post-it pegado con el usuario y la clave de la red de la empresa digamos y a través de una foto de una selfie aparentemente inofensiva o que uno cree que no va a causar ningún daño y demás que está subida a una red y que alguien pudo capturar se hace el ingreso por eso hoy las capacitaciones en las organizaciones son a todo nivel digamos o sea no hay empleado que no tenga que hacerla y que no tenga que estar capacitado en cómo cuidarse en qué hacer en qué no hacer este cuestiones hasta que también sobre las que se capacita digamos hoy una taza de café arriba de un de una CPU también es un riesgo digamos este pero sí hay mucha conciencia hoy profesionales con estas capacidades casi te diría que tienen trabajo asegurado hay una demanda muy grande de estas capacidades y de estas habilidades que no sólo incluyen habilidades técnicas en cuanto a informática sistemas y demás sino en cuanto a funcionamiento organizacional gobierno de las organizaciones ya no es más el área de seguridad o el área de IT un área aislada compartimentada dentro de una organización o hay un área que si la seguridad se toma realmente en serio en una organización está es un área que tiene que estar a nivel de gobierno de la organización digamos porque abarca toda la empresa y con estos entrecruzamientos que estábamos hablando que hablamos durante toda esta charla pienso también en el home office y como de repente también una empresa un empleador entra también en la casa del empleado y en la PC del empleado y de repente esas claves están también esas claves esa entrada y esa red y ese sistema pasa a estar en lo personal también con lo cual estamos también empieza a ser tal vez más difícil dividir la vida personal de la vida laboral porque de hecho se desdibujó un poco ese límite ¿no? Sí, claro a ver no es lo mismo ir a la oficina a trabajar donde si uno está teniendo una reunión virtual con con otro empleado con un equipo con un con un jefe están viendo la empresa están viendo este tu casa probablemente si atrás de la de donde estás hablando a lo mejor haya algún hijo jugando o algún televisor prendido digamos por eso también está toda esta cuestión de difuminar los fondos para que no se para que no se vean ciertas cuestiones el teletrabajo digamos volvemos a lo de siempre o por lo menos en mi concepto digamos tiene un montón de ventajas tiene otro montón de desventajas digamos yo creo que ahí implica un esfuerzo grande de una organización en la seguridad porque ya el equipo desde el que el empleado está trabajando no está en la sede de la empresa no se puede hacer un resguardo físico de ese de ese dispositivo y si hay que hacer todo un resguardo virtual de de redes a través de las cuales se conecta y demás y en esto si creo que el empleado tiene que ser muy firme a la hora de sostener que bueno que uno está haciendo home office que es ventajoso para él también para la empresa pero que bueno que hay un límite digamos porque el home office también puede ser en muchos casos es mal utilizado porque uno trabaja a cualquier hora tiene que contestar requerimientos a cualquier hora en cualquier momento entonces como lo decíamos antes respecto del uso de dispositivos de redes sociales digamos uno también tiene que ser consciente de tanto el empleador como el empleado de bueno es una nueva modalidad tiene sus características tiene sus características bueno hagamos que la nueva modalidad no signifique un avasallamiento en la vida personal del empleado ni que signifique que el empleado trabaje cuando quiera o menos o o que produzca o que tenga menos productividad en sus funciones digamos hay que siempre tratar de lograr un equilibrio ahí me parece porque como hablábamos antes digamos uno es dueño de sus datos si uno es dueño de sus datos de hecho legalmente tiene una serie de acciones para protegerlos e incluso para reclamar si si esos datos fueron mal usados y le ocasionaron un perjuicio o si directamente fueron mal usados a veces bueno lo mismo tiene que hacer el empleado respecto de sus derechos laborales digamos bueno que yo trabaje en mi casa no significa que los perdí o que tengo menos o que tienen menos intensidad mis derechos los tiene que hacer valer digamos y el empleador tiene la obligación también de respetar eso así como quien manipula o trata datos personales de uno tiene el deber de cuidarlos de protegerlos en muchos casos de anonimizarlos si los requiere los tiene que requerir con un fin específico determinado y si ese fin culminó desapareció tiene que deshacerse y destruir esos datos porque no tiene por qué quedárselos si me los pidieron para un fin específico y ese fin específico ya terminó bueno el dato tenés que destruir hoy este mucha gente no sabe o no sabe no está al tanto por ejemplo que una cámara que está filmando en un establecimiento que es una cuestión de seguridad pero mi imagen es un dato personal mío y hoy si querés es el dato que más en discusión está porque los datos biométricos o sea mis huellas digitales mi altura mi contextura son datos personales digamos el dato personal no es solo el DNI mi número de teléfono mi dirección mi correo electrónico mi clave de home banking los datos personales también es la imagen de uno hoy cuando la tecnología y la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados en el reconocimiento facial hoy mi cara es mi dato personal digamos lo fue siempre por excelencia si querés lo mismo que la huella digital pero hoy está hoy eso eso vive en otro mundo y eso también que el mundo virtual y eso también nos expone a otra serie de riesgos que hay que empezar a tomar en cuenta digamos que nos estén filmando en un establecimiento podría ser atendible desde un punto de vista de la seguridad de la organización pero bueno también ese dato hay que tratarlo de una manera muy específica digamos abrimos un montón de temas y los vamos a seguir charlando en esta serie en esta nueva serie sobre ciberseguridad serie podcast de la Universidad de Gran Rosario Leo Giansone abogado director de la tecnicatura universitaria en ciberseguridad de la UGR muchas gracias no por favor gracias a ustedes un gusto como siempre hablar gracias a ustedes Gracias por ver el video.